Chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Esta vez para grabarles este tag que está saliendo bastante en los últimos días. Es bastante sencillo, ¿no? Vamos a responder la categoría correcta que nos da un video que nos entregan con una categorización y nos entregan una palabra clave. Tenemos que ver la relevancia que existe con esa palabra que nos dan y el video que nos entregan. Entonces, vemos esto. No creo que haya necesidad de abrir el video. Si es de su preferencia abrir el video y revisarlo, chévere. Yo por lo menos vi que no tengo necesidad de abrir el video. Nada más veo un poco la descripción. Que me dice, por lo menos este me habla que, truco liberal, que odia a Trump, Pamela, ok. Y mi palabra clave que me dan acá, si yo la traduzco, me habla de amargo, encarnizado, acervo. Realmente esto no tiene nada que ver con esto. Acá me dan una serie de, de, como decir, de opciones. Vamos a ir viendo. Esto dice, amargo, familia de bebidas alcohólicas. Por lo que yo puedo ver en la descripción del video, esto no tiene nada que ver con bebidas alcohólicas. O sea, por lo tanto no tomaría esta opción. Esta otra me dice, amargo, un término en inglés, tampoco tiene nada que ver con esto, ¿no? Y esto, esto me habla de un adjetivo utilizado para impartir un sabor amargo. Se viene diciendo como lo mismo. Y ninguna de las anteriores. Yo tomaría ninguna de las anteriores porque realmente esta palabra clave que me dan, amargo, no tiene nada que ver con esta descripción de odio, ¿no?, que me dan acá. Vamos con el siguiente. Este, por ejemplo, en la descripción nos dice, un bebé ha sido encontrado muerto y otro niño está en estado crítico en una casa en Brisbane. Me dan acá el conjunto de opciones. Vamos a ver la primera. Mi palabra clave es accidente, ¿verdad? Entonces acá dice, inflexión, modificación de una palabra para expresar diferentes categorías gramaticales. O sea, nada que ver. Vamos a la segunda. La segunda, accidente, un evento o circunstancia imprevista a menudo con resultado negativo. Esta palabra, accidente, tiene mucha relevancia con el video porque me está hablando de un niño muerto y me la dan acá. Entonces es una muy buena opción para tomar. Vamos a ver esta otra. Esto parece como una bebida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice esto. Nuestra macabra bruja ahora viene en una copa que brilla en la oscuridad. O sea, es como la descripción de la imagen en la bebida, ¿sí? Y mi palabra clave me dice que es la copa. Ajá, la copa. Ok. ¿Qué opciones me dan aquí? La primera opción dice la copa, una película de... No, no es una película a lo que se refieren. Y esta otra opción me dice otra película. O sea, tampoco la tomaría. Entonces ninguna de las anteriores. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, en estas opciones me dice por lo menos aquí la palabra clave, bebida. Y aquí por lo menos dice bebida. Que se yo, dijera como que alimento para el consumo humano, algo así. Entraría en esa categoría. Pero acá me hablan de películas. No tiene nada que ver con la descripción del video. Entonces yo tomo ninguna de las anteriores. Vamos a ver esta última, chicos, para que ustedes prueban a aprovechar el tag. Esto dice... Los explosivos harán explotar dos grúas en el Hard Rock Hotel en Nueva Orleans. Ok. Mi palabra clave es esta. Que me dice que es soplar. O sea, estas que tengo acá. Vamos a verla. La primera dice ataque. Ataque físico dirigido de... Ok, ataque. Pero este soplar no es un ataque. ¿Verdad? No sería esa. Esta. Decatización. Tratamiento de acabado industrial para telas. Nada que ver. Vamos a ver esta. Tampoco. Esta es una música. Esta es una música. Tampoco. Y esta menos. Entonces ninguna de las anteriores. En sí, eso es todo, chicos. Vamos a pasar a esta. A ver. Lo otro que también pudieran hacer es, por ejemplo. Acá me dan este título. Acá me dan esto. Yo puedo traducir, ¿verdad? Pero muertos rojos. Pero también puedo sombrear mi palabra. Y lo puedo buscar en Google. Y él me va a decir más o menos de qué me están hablando. Por ejemplo, esta es una serie de videojuegos. Acá me dan esta opción y me dicen que es una serie de videojuegos. O sea, esta es una serie de videojuegos. Por lo tanto, tomo mi opción. ¿Sí? Entonces. Y esta otra que me habla de... De una historia de Jenny, ¿verdad? Y acá me dicen en la palabra clave. Algo como que alegre, divertido. Y me dice que aquí. Esto es una banda de rock japonesa. No tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, también sería ninguna de las anteriores. Bastante fácil, chicos. Solo relacionar la palabra clave con la descripción del video. Que es lo que te ayuda a saber más o menos de qué se trata tu video. Espero que aprovechen el tag, chicos. Eso ha sido todo. Eso ha sido todo.